Yo creo que es un mensaje, obviamente, otra vez regolando la apuesta, y quiero hacer hincapié en este tema que vos acabas de decir, pidiéndole a las provincias que recorten 65 mil millones de dólares. O sea, ya le sacó el fondo de incentivo docente, ya le sacó la transferencia de la caja previsional, ya le recortó la coparticipación, ya le paró la obra pública, las provincias están endeudadas, asfixiadas, la mayoría, no todas, no hablo de Formosa, ¿verdad? Pero la mayoría están en una situación realmente lamentable, metiéndose en deuda, palpado gasto corriente, como el 73% de los argentinos que tenemos tarjeta de crédito, las provincias están en esa situación también, y realmente es lamentable, el discurso del presidente fue lamentable, bueno, un discurso totalmente alejado de la realidad. Yo, o sea, me pregunto, ¿el presidente no leyó el informe del Banco Mundial? No. ¿No leyó el informe de las principales consultoras del mundo? No leyó el informe del Banco Interamericano de Desarrollo. No leyó el informe del Banco Interamericano de Desarrollo. No leyó el informe del Banco Interamericano de Desarrollo. No leyó el informe del Banco Interamericano de Desarrollo.